Edición U, noticias de la UNCUYO Estudiantes de la Escuela del Magisterio realizan sus prácticas en la Secretaría de Bienestar. Como han elegido la Coordinación de Ciudadanía Universitaria, ellos están debatiendo acerca, digamos, de la importancia del centro estudiante, de qué manera se puede incorporar el estatuto, generar un estatuto de centro de estudiantes, digamos, y están discutiendo sus diferentes mecanismos de participación y ciudadanía dentro de la escuela. El año pasado también se dio una experiencia similar, donde los estudiantes, por ejemplo, redefinieron o quisieron redefinir el Consejo Escuela, digamos, y la importancia de la participación de los estudiantes dentro de las definiciones de la escuela. Así que realmente es una experiencia muy enriquecedora, porque ellos ya primero conocen la universidad, tienen un acercamiento a la universidad antes de entrar a la universidad, y además aportan desde el trabajo de la Secretaría de Bienestar al desarrollo de sus prácticas y de su escuela en particular. Y se nos ocurrió, dentro del equipo docente que trabajamos en este espacio, hacer una articulación con la Secretaría de Bienestar, porque veíamos que los colegios preuniversitarios puntualmente estaban como alejados, digamos, de los beneficios, los servicios, los derechos, que, digamos, intentaba difundir la Universidad Nacional de Cuyo. Entonces tuvimos una reunión con el Secretario de Bienestar Universitario, Rodrigo Olmedo, le contamos, digamos, cuál era el proyecto de trabajo, y desde ahí, digamos, empezamos a juntarnos con las coordinaciones que pertenecen al área de la Secretaría de Bienestar, y se arman pequeños grupos de trabajo, más o menos 10 o 12 alumnos, que articulan, digamos, ellos eligen a qué coordinación quieren ir en base a sus intereses personales, y luego de esa elección vamos a una etapa de diagnóstico, donde ellos vinculan las problemáticas del área, más la teoría que han visto en la materia, encontrando un problema que afecta a los adolescentes. Y luego intentan plantear una solución, hacen el proyecto y lo evalúan. Vimos que nosotros, como estudiantes, no tenemos ninguna voz dentro del sistema administrativo, toman las decisiones por nosotros y queremos hacer algo al respecto. Yo voy a estudiar en la Universidad Nacional de Kulda, en la Facultad de Derecho, y me parece una rebuena idea, porque así podemos ir conociendo la facultad.